El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dijo este martes que una de sus propuestas en el estudio para reformar la Constitución es que se establezca el tiempo que debe esperar un expresidente para buscar la reelección. El funcionario recordó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que en El Salvador un expresidente debe esperar 10 años para la reelección. Sin embargo, dijo que si bien la Constitución de la República plantea la reelección, pero no de forma inmediata, no se tiene claridad de los plazos. Mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y niños no podrán ingresar a los cementerios debido a que conforman grupos vulnerables frente a la pandemia de COVID-19. Esta es parte de las medidas que el Ministerio de Salud ha ordenado a los cementerios públicos y privados a escala nacional para el próximo 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Asimismo, los cementerios deben verificar que las personas cumplan los protocolos en todo momento, como el uso de la mascarilla y medidas de distanciamiento social. Las cifras de fallecidos por COVID-19 que reportan las alcaldías de los 262 municipios del país superan por 700 a los que mantiene el gobierno en su sitio web. En total, según las municipalidades, 1.628 personas murieron con diagnóstico confirmado de COVID-19. Hasta la mañana de este martes, la cifra oficial del gobierno reportaba 929 fallecidos por coronavirus. El informe fue presentado por la Corporación de Municipalidades de El Salvador a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el manejo de la pandemia por parte del Ejecutivo. La Policía Nacional Civil informó que desarticuló tres bandas de secuestradores que operaban en la zona occidental y paracentral del país. Los detenidos serán procesados por los delitos de secuestro, violación, robo y agrupaciones ilícitas, indicó la Policía. Las detenciones fueron realizadas por la División Élite contra Crimen Organizado y se llevaron a cabo a través de órdenes administrativas e intimaciones. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto.